Está cargando. Espera un momento. Hola amigos de Dragon City. Aquí estamos con un nuevo episodio. De este subjuego en Facebook Dragon City. Quiero informarles que he obtenido un nuevo dragón. Que dentro de un momento se lo mostraré. Están cargando las islas. Cargando islas. No han cargado bien los edificios. Vamos recogiendo aquí el oro. En la isla 1. Vamos a recoger todo el oro de todas las islas. Para ver a cuánto oro llegamos. Llego por 10 millones. 11 millones. Quedo una isla. Voy a dejar este para el último. Este es el que me ha dado más oro de todos. Casi medio millón. Este. Que ven aquí. Sale la manito para recoger. Pero no. Voy a recoger la de las otras. Yo creo que vamos a llegar a los 12 millones apenas. 12 millones de oro. Casi nadie tiene eso. Son los que han hackeado. Yo no he hackeado. Vamos a ver. Ey amigos. Vamos a ver ahorita que nos salió en las montañas de cría. Que estamos apareando para obtener los dragones de 4 elementos. Vamos a recoger este oro. Miedo 11.738 millones de oro. Y como dije. Nos llegó a 12 mil. 12 millones de oro. 12 mil. 12 millones. Vamos a ver. Que hay aquí. Como les repito. Yo no usé ningún hacker. He jugado este juego durante 3 años. Y me sé cada parte de este juego. Cuando lo crearon. Como es. Así que no me echen la culpa de que hackeé o algo así. Aquí nos ha salido un dragón muy raro. Creo que es el dragón. Mariposa. Creo. Me estoy seguro. Es un dragón muy extraño. Y vamos a ver. Este si es el dragón que está buscando. Este que está aquí. Es el dragón. Busquémoslo aquí. Busquémoslo aquí. Y este es el dragón. Este es el dragón nocturno creo. Ese que nos salió. Creo que es este dragón. Se parece mucho. Yo quería este. Este. O este. No, no es. Bueno amigos. Vamos a tener que esperar. Un día y 15 horas. Para que nos salgan los dragones. Aquí está el último dragón que obtuve. El último dragón que obtuve fue este. Este es el dragón. Este es el dragón caracol. Vamos a las batallas amigos. Las ligas primeras. Vamos a vencer esta estúpida. Nos ha lanzado. El remolino. Por lo menos me hizo mucho daño. Pero yo soy macho. No, 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 no. Te voy a asesinar perra. Y mi crítico aquí está. 20.000. Ahora sí me voy. Pero él no sabía que yo tenía este. Upsh. No metí a los otros dragones. Ehm. Este. Me quito 500. Oh sí. Dragón novia. No sé qué elementos son esos. No conozco estos elementos. Si alguien por favor los conoce, díganmelo. Ya le hemos matado a los tres dragones. Así que ganamos. Así que ganando, tío. Vamos a ver el siguiente combate. Vamos con este estúpido. Y un dragón Shaolin. Yo obtuve el dragón de artes marciales. Me lanza el hechizo legendario. Y le va a quitar un total de 10.000. Y lo dejó casi muerto. Él me lanza otra vez. Rodaja. Y yo le doy paralización para matarlo. Listo. Eliminado el dragón Shaolin. Dragón Apocalipsis. Ese es el dragón que quiero. Pero no me gusta tanto. Lo quiero solo para detenernos. Pero no para bolear. No pelear. Me quito 6.000. Todavía tengo vida. Así que le voy a lanzar. Aurora a bolear. Y le quito 9.000. Me lanzó. Este ataque es feo. No recuerdo como se llama. Ya recuerdo como se llama. Se llama golpe nuclear. Ahora yo le voy a lanzar. Lanza llamas. No. Va a ser débil. La cagué. Me va a matar. Y me lanzó el ataque de luz. Voy a lanzar tormenta de arena. Dragón Abismo. Este dragón también lo quiero. Y ya me mató. Me mató. Señores. Parecen que vamos a perder esta batalla. Al parecer. Pero. Si. Si. Perdimos esta batalla. Y ya no me quedan dragones. Perdimos esta batalla. Señores. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque puse. Los dragones. No me acordé de eso. En el orden. Que no era. En el orden. Incorrecto. Así que vamos. A darle la revancha. Pero primero vamos a acomodar. El orden de los dragones. Primero vas. Primero vas. Tú. Primero vas. No. No sé. Primero vas tú. Después vas tú. Después que vas tú. En ese orden. Vamos a la revancha. Contra los mismos de ahorita. Lo hubiera metido. El de hielo. ¿Vean a lanzar el mismo poder exactamente? No. No era el mismo poder. Maldita sea. Vamos a perder contra el dragón Chaolin. Y perdimos. Vamos a perder otra vez contra el dragón Chaolin. Y cumplió con su trabajo. Derrotar por lo menos a un dragón. Este desgraciado me va a matar. Si me mató. Me queda un solo dragón. Le lanzamos de una vez. Hechizo legendario. Le quito mil. Coño es su madre. ¿Cuánto? Vamos a ver cuánto me quita ahí. Este es el que estamos jugando con el dragón Apocalipsis. Tengo el dragón legendario. Legacy Dragon. Malvar. Ajá. El dragón Abismo. Sí, señores. Parece que vamos a ganar. Le he lanzado hechizo legendario. Y hoy le va a gastar nueve mil. Está lista. Ajá. Le ganamos con los mismos dragones. Pero en diferentes dragones. Así que cumplimos con nuestra venganza. Así que ganado. Le invito a que dejen en sus comentarios sus dudas, sus preguntas sobre los dragones, cómo obtener los dragones, sobre los que ustedes quieran. Les estaré respondiendo a todos, exactamente todos los comentarios que dejen en este video. Dale el botón like. Me estarás ayudando mucho. Si quieres ser como yo en este juego, en Dragon City, quieres ser un profesional como yo, no utilices hacker. No utilices hacker, repito. Jugándolo con un poco de esfuerzo y dedicación, llegará a este nivel como lo estoy yo. No me importa mucho el nivel, porque soy nivel 51. Hay unos que son de más nivel que yo. Pero no tienen los mismos dragones que yo, ni el mismo nivel de ataque que tengo yo. Ni la misma cosa que tengo yo. O sea, yo soy único, porque en este juego me lo he pasado jugando tres años, repito. Tres años, ya no he usado ningún hacker, repito. Y si quieres estar así como yo en este juego, si te gusta este juego, puedes dejar tus preguntas y tus dudas en los comentarios. Estaré respondiendo y dale a like y suscríbete. Hasta el próximo capítulo de Dragon City, amigos. Escriban en los comentarios que quieren para el próximo capítulo.